Que vamos a recorrer Se corazón mojore, de la ycuma se llave De tu caja neñe en canto cu imeme Se nunca a crema, peñe e oye puro esteba Mi mora e o insistiva, que amor aprime la vista A to pan de leje florcita, se leje de ella poder ama Señe a lo ya poco y más segura me mace Tu carita tan hermosa, otra igual nunca he visto Te entabora tu cuerpito, se mope en una mirada De yo que me agraciara, se de maraco en canto Se de que ama me dio la poro que sea en tu vida Música Yajanganguatu pa'ote, ante Dios la virgencita Yajanganguatu pa'ote, ante Dios la virgencita Yajanganguatu pa'ote, ante Dios la virgencita Yajangangu a primera vista, Yajurami oyupen Música 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 Con algo pintado y con el corazón de la hijuda Ando con la siempre así, la importante a sufrir Música 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 ¡Suscríbete! 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 En el viver, hermosa flor, un baileñito A ella se te lo hizo, o leo a un lindereza De poca vuelta a ella, pecharotá y me contento A un pecho todo el tiempo, del eje de esta vida No muere peces en mi hui, ayúbe cuero yucú O imposible no calcú, o y menes en baera Tu pataña de guía, ni acúpli pape y deseo O yo llevaré cuero, felicidad y a gozar Eta co gente ña ña, eta leñe ere ira Te iken a la geida, a niken a yarovía Se ja en de de juja, de abe hoy mero lo mismo Viaja por el buen camino, doye e ya yo en juja A vagina se encargue, o a nareje en los panos Se ja en ingorla hay potaba, paciencia mi xereje Noi gato in mira mose, ay me mi con de ipupe Ai potante cu toripe, o le jure mantene Bu ne jure mantene No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.